¿Debe la justicia actuar en Cataluña para proteger a un médico que habla castellano? Ya saben que se lo contamos a raíz de esos matones que ayer se presentaron en un centro sanitario para amenazar al director porque había permitido que una de sus doctoras se dirigiera en castellano a una paciente. Si ustedes creen que la justicia no debe actuar para proteger a ese doctor que habla en castellano, 905-80-81-40. Pero si ustedes creen que sí, que debe actuar para proteger la utilización de esa lengua cooficial en Cataluña, 905-80-81-41. Cambiamos de asunto. El presidente del gobierno en funciones asegura tener una fórmula secreta para lograr el desbloqueo político en España. Ha asegurado en una entrevista en Telecinco que quiere que el nuevo ejecutivo esté formado ya en el mes de diciembre y que éste tenga plenas capacidades. Este fin de semana presentará ese plan para avanzar en el que además de comprometerse con formar un gobierno en el último mes del año, propondrá que diciembre y enero sean meses hábiles y que haya un techo de gasto en enero para tener unos nuevos presupuestos aprobados antes de marzo. Como les decimos, dice que el domingo presentará su plan antipropeo. El próximo domingo yo voy a presentar un plan para vencer al bloqueo y para avanzar. Voy a proponer que haya un gobierno cuanto antes, es decir, en el mes de diciembre. Que no haya vacaciones parlamentarias, es decir, que el mes de diciembre sea un mes hábil y enero también para que las Cortes Generales empiecen ya a trabajar. Vamos a presentar el techo de gasto que es el paso previo a los presupuestos generales del Estado, a principios de enero, para que tengamos los presupuestos generales del Estado aprobados cuanto antes durante el primer trimestre del año. Bueno, sí, he dado algunas pinceladas, pero el plan antipropeo a mí no me ha quedado muy claro. A mí la verdad es que me hace gracia porque veo que quiere que diciembre y enero sean meses hábiles, pero lo único que yo creo que es que quiere justificar el hecho de que nos ha hecho perder tiempo a todos los españoles por no haber formado gobierno hasta ahora. Está intentando, no sé, no sentirse culpable. La culpa es suya y lo tenemos todos muy claro, que el que tenía el encargo de formar gobierno era él. Y como ha perdido tanto tiempo y nosotros amenazan una crisis económica, va a venir el Brexit, tenemos la sentencia del proceso y este irresponsable nos ha llevado a la repetición electoral. Y ahora, para no sentirse tan mal, dice que en diciembre y en enero vamos a trabajar. A mí me parece bien trabajar porque a España hay que ponerla en marcha y hay que poner reformas sobre la mesa. Pero sinceramente, pensar que este señor va a tener la solución del desbloqueo cuando ha sido el principal responsable de la situación de bloqueo es un poco de risa. El techo de gasto, hombre, tendrá usted que sacar unos presupuestos que lleva usted viviendo con los presupuestos del señor Rajoy durante años y haciendo propaganda con el boletín oficial del Estado con medidas que no tienen base presupuestaria. ¿Por qué? Porque usted tiene los presupuestos de Montoro. Entonces, que deje de hacer propaganda y que empiece a gobernar. Ahora sí, hay que recordar una cosa al señor Sánchez, que no hable tanto de formar gobierno, que ahora quien toca decidir el futuro gobierno de España es los españoles que están llamados el 10 de noviembre a las urnas, que no se crea que va a salir también parado de lo que le ha hecho a los españoles. Esta repetición electoral le va a pasar factura y Pedro Sánchez, la jugada esa de querer volver al bipartidismo y acabar con la pluralidad española, no le va a salir bien y espero que Pedro Sánchez se arrepienta de llevarnos a las urnas otra vez el 10 de noviembre. Yo, Javier, voy a ofrecer una ayudita al presidente de gobierno para que el sábado tenga muy claro lo que tiene que hacer. El mejor plan antibloqueo es el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Ella no se marchó de vacaciones en verano, estuvo sentada hasta el infinito con Ciudadanos, con Vox, tratando de alcanzar un buen acuerdo para desbloquear la Comunidad de Madrid, que estaba en una situación muy similar a la del Estado de la Nación, estuvo aquí hasta el último minuto dando la cara y trabajando por el bien de todos los madrileños y haciendo cesiones hacia un lado y hacia el otro en beneficio de un desbloqueo de una comunidad autónoma que tenía que seguir avanzando y creciendo. Yo creo que es una tomadura de pelo a todos los españoles venir ahora, no sé cuántos meses después del 28 de abril, a decirnos que la solución la va a plantear en el mes de diciembre y entonces qué va a hacer desde abril hasta diciembre, aparte de tomarnos el pelo a los españoles a anunciar todos los viernes en el Consejo de Ministros medidas a bombo y platillo para las que no hay consignación presupuestaria, a que la señora Celá en su ejercicio de portavoz del gobierno haga casi de ariete político de la candidatura de Pedro Sánchez, no sé exactamente a qué plan antibloqueo se refiere pero ya se lo digo yo, que no ande buscando más, que llame a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le pida su receta y que siga los pasos que ha seguido Isabelia Zayuso para desbloquear la Comunidad de Madrid. Bueno, evidente que el encargo lo tenía Pedro Sánchez pero también teníamos un grupo parlamentario, Ciudadanos, con lo cual sí que daban esos números y desde el primer momento dijo y en su campaña se ciñó aún no, o sea que esa responsabilidad se puede repartir también entre Ciudadanos y otros grupos que no han de alguna manera han posibilitado que hoy mismo tengamos un gobierno y que estemos todos citados al próximo día de noviembre, de modo que de nuevo, pensan los españoles, los que tengan que decidir y unas terceras elecciones es inevitable, o sea nadie va a adquirir una nueva cita para el 2020, de modo que entiendo que es un compromiso, es un compromiso para que él está dando, efectivamente que pasadas esas elecciones pues se compromete a que se va a trabajar y que como pasó en el verano, tampoco el gobierno se fue de vacaciones no es en el mes de agosto, se podrán para que lo antes posible España tenga un gobierno y que los demás faciliten igualmente la negociación y con el consenso tengan la generosidad de que España evidente salga adelante porque los retos para el año que viene son muchos y son muy importantes. Pero Ana, yo a ver, contra las matemáticas no puedo oír, ¿daban los números? Sí, efectivamente daban los números, pero con quien negociaba Sánchez en todo momento y lo vimos en julio, fue con el señor Iglesias y estuvimos a punto de tener un gobierno si no fuera por el Ministerio de Trabajo y las políticas activas de empleo. Entonces, si tú vas a reconocer que la estrategia del PSOE en el fondo no era llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias que estuvieron intentando hasta el último momento, Ciudadanos intenta desbloquear la situación en el último momento cuando ve que ese último momento cuando ve que Pablo Iglesias al final decide seguir adelante y no apoyar a Sánchez porque no le dan en el Ministerio de Trabajo o más bien porque no le dan un sillón a Pablo Iglesias concretamente, es cuando la situación nos lleva al 10 de noviembre. Pero el máximo responsable de todo, quien tenía la función de presentarse a la investidura del presidente del gobierno, era el señor Sánchez y era el que tenía la máxima responsabilidad. Yo no creo que vayamos al 10N por cualquier otro partido, la responsabilidad recae en el Partido Socialista. A ver, Ricardo. Sí, no, bueno, hay varios responsables evidentemente a quien se le dio la responsabilidad de formar gobierno por parte de su majestad el rey, por parte del jefe del Estado, fue a Pedro Sánchez. Pero está claro que es esperpéntico ver a determinados dirigentes que tampoco han colaborado en esa negociación parlamentaria para llegar a un acuerdo de gobierno y que dos días antes de pronto dicen que sí, que apoyan. Bueno, yo un día antes, ¿no? Sobre todo cuando estamos viendo los españoles, que los españoles lo que quieren es estabilidad, lo que quieren es trabajar, no tener que estar preocupados de nuevas elecciones, del tema político, a ver si se ponen de acuerdo. Hablábamos antes del tema de la responsabilidad ahí, hemos visto la irresponsabilidad, tanto de la combinación aritmética que podía haber tenido el Partido Socialista con Ciudadanos, porque realmente con Podemos necesitaba también a los separatistas, yo creo que en ese caso, y también el Partido Popular, y sobre todo, también el Partido Popular porque también sumaban. Nos han obligado a unas nuevas elecciones que nos van a costar 180 millones de euros a todos los españoles y ahora resulta que cuando empiezan las elecciones o la precampaña, empieza uno a decir que va a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista después de que nos han metido en elecciones y otros también que hablan de una gran coalición, como Esperanza Aguirre o como Mariano Rajoy, o sea, es decir, tenemos a Albert Rivera diciendo ahora que va a llegar a un acuerdo después de las elecciones y tenemos a Esperanza Aguirre, a Mariano Rajoy, a Feijó, diciendo que había que haber llevado a una gran coalición. ¿Eso qué significa? Que nos toman el pelo a todos los españoles. ¿Quién no toma el pelo a los españoles? Vox, porque hablabas antes de Díaz Ayuso, pero si no llega a ser por el Partido Vox, que ha apoyado la estabilidad en la Comunidad de Madrid, en Andalucía, en Murcia, yéndose a la oposición, porque hay otros que hablan mucho de centrismo y de nueva regeneración, pero luego se pelean por los sillones. Nosotros nos hemos ido a la oposición y hemos apoyado la estabilidad en Murcia, en Andalucía y en Madrid. Y el Partido Popular, lo que no puedo entender y lo que no entenderán tampoco los ciudadanos que nos están viendo, es lo que estamos diciendo de lo que se está hablando ahora por parte de determinados dirigentes del Partido Popular, llegar a una gran coalición, o de Albert Rivera. Es decir, ponganse ustedes de acuerdo antes de convocar a los españoles otra vez a elecciones y no digan después de que se convoquen las elecciones y se van a gastar 140 millones o 180 millones de dinero público en unas nuevas elecciones, que ahora van a llegar a un acuerdo, pero ustedes que están jugando con la voluntad de los españoles o que se están riendo de los españoles. Eso se llama la democracia. Los españoles eligen a qué partidos confían. Por eso, por eso. Exactamente. Delegan su voto y luego entran las negociaciones de los partidos. Eso no es engañar. No es engañar. Pero que te quiero decir la respuesta. Es que no elegimos directamente a nuestro presidente de gobierno, elegimos a unos diputados que son los que eligen al presidente del gobierno. Por eso se tienen que esforzar para llegar a acuerdos teóricamente. A nosotros ni se ha reunido con nosotros Pedro Sánchez. Es que ni se ha reunido con nosotros. No, ni se ha reunido con nosotros. Esa sería noticia. Pero vamos, que nos da igual. Nosotros, donde hemos podido ser responsables... No debería darnos igual. O sea, no nos da igual. Por supuesto que no. No debería darnos igual. Porque pensamos que no está cumpliendo con lo que es el parlamentarismo. Es decir, tendría que un grupo político que representa casi tres millones, pero eso lo están viendo los españoles. Quiero decir que si él rechaza y desprecia el sistema parlamentario de esa manera, pues ya lo juzgarán los españoles el 10 de noviembre. No, desprecia el sistema parlamentario. Habrá partidos con los que evidentemente podrás pactar ciertas medidas, bien por sintonía ideológica y con otros no. Ya, pero te podrás reunir por lo menos. O vos se estaría cómodo negociando con Podemos, te pregunto. No, no, no. No, no. Pues tú te estás respondiendo. No, pero a lo mejor habrá que sentarse por responsabilidad. Ah, vale. Ricardo, pero en cualquier caso estás pidiendo responsabilidad y a mí sí me gustaría aclarar que, en fin, esa postura de apoyar y luego retirarme y no estar remando en el mismo barco tampoco parece muy responsable. Es más bien cómoda. ¿Apoyar? ¿Cómo quieres decir? Sí, apoyar un gobierno, pero después hacer oposición todos los días. Yo creo que al final hay que sumar, que es precisamente lo que el Partido Popular ha propuesto, tanto a Vox como a Ciudadanos como a otros partidos, para que todos podamos concurrir a las elecciones de la manera más unida posible y que seamos capaces de conseguir cambiar los resultados el 10 de noviembre desde la unión y desde la sensatez y la responsabilidad común de todos. Allá cada uno con vuestros partidos la decisión que habéis tomado y la que habéis decidido. Yo desde luego creo que la postura correcta, y aquí Cristiano te lanzo esta oferta, es que esa actitud que está teniendo últimamente Rosa Díez es la que tenía que tener no solo UPyD, sino el resto de Ciudadanos. Claro, es que eso sí es generosidad y es responsabilidad. El resto es hablar mucho y una cosa es predicar y otra es dar trigo. Y estamos en una época en la que hay que arrimar el hombro y dar trigo, no predicar. La actitud que está teniendo Rosa Díez es en defensa de la unidad de España y de la unidad de la Constitución y ahí yo creo que hemos estado juntos, vamos, UPyD, Partido Popular, Ciudadanos, hemos estado juntos en diferentes actos, en diferentes eventos y creo que hay cosas en España que no pasan en otros países de Europa que me sorprenden, que es eso de que los partidos no podamos ir juntos en defensa de lo básico que es la Constitución. Ahora, de ahí a ir juntos a unas elecciones, de ahí tenemos que debatir mucho más allá porque estamos hablando de una opción de regeneración democrática que es lo que defiendo desde que me metí en política para cambiar las cosas y creo que tenemos que presentarnos a los españoles con un discurso y la gente tiene que votar el discurso y ese discurso tiene que tener credibilidad. A mí me parece bien que el señor Rivera haya dicho quién iba a decir que no a Sánchez y lo haya mantenido porque si no al final la gente cuando va a votar duda exactamente lo que está votando y hay que ser fiel a un discurso y a mí la situación excepcional que estamos viviendo ahora mismo en España me parece bien que se pongan medidas de desbloqueo sobre la mesa y me parece bien que se hable más de propuestas que de sillones, que si quién va a ocupar un ministerio o quién se va a sentar de vicepresidente en un futuro gobierno. Entonces, a mí sí me parece interesante que se ofrezcan medidas de salida a los españoles y no creo que sea mentira a los ciudadanos. Mentir a los ciudadanos es manejar los datos de forma un poco torticera, hacer populismo con algunos temas muy sensibles pero aquí hay que poner opciones sobre la mesa. Y a mí me parece bien que haya un discurso de regeneración, de reformas para desbloquear España y que se mire a derecha e izquierda pero también me parece bien y me gustaría que el Partido Socialista se uniera a los constitucionalistas cuando defendemos la unidad de España. Dentro de poco, tenemos el 12 de octubre, estoy seguro que la manifestación en Barcelona me encontraré con el Partido Popular, me encontraré con miembros de Vox, me encontraré con gente que defiende la unidad de España y seguro que no me encontraré con miembros del Partido Socialista. Yo no entiendo por qué estos señores se avergüenzan. No, porque ha pasado. Ha pasado en más de una ocasión que digo, ¿dónde están los señores del Partido Socialista? ¿Qué vergüenza tienen de salir con la bandera española? No, porque me sorprende. Bueno, Pedro Sánchez es verdad que un día sale con una gran bandera detrás, otro día no, pero la verdad es que a mí me encantaría que Pedro Sánchez, Partido Popular, Ciudadanos, nos encontráramos en defensa de la Constitución y Rosa Díez en ese acto que estuvo en el Congreso, que además estuve yo invitado por el presidente Casado, presidente del Partido Popular, a mí me pareció correcto dar ese mensaje de unidad cuando estamos hablando de la Constitución. Pero ojo, ahora estamos planteando a los españoles todo un programa electoral para gobernar los próximos cuatro años en España. Pero ahora mismo has dicho que quién ha puesto una opción encima de la mesa. Yo también estuve en ese acto en el Congreso, me encantaron todas las intervenciones, de la primera a la última, y tengo que decir que el único partido que ha puesto esa alternativa de la que ahora estabas hablando encima de la mesa es el Partido Popular. Si en Navarra fuimos capaces de ponernos de acuerdo para concurrir juntos, ¿por qué no ha querido aceptar a Luis Rivera una opción como España suma? ¿Por qué no? Ahora los resultados electorales acabarán determinando si acertó o no acertó. Desde el punto de vista mío de UPyD creo que hay mucho que hacer en materia de regeneración democrática. Creo en cierto modo que estas elecciones del 10N quieren llevarnos otra vez a un sistema bipartidista en que el Partido Popular y el Partido Socialista se tapaban las corruptelas unos a otros, y yo no pienso entrar en este juego como Partido Unión Progreso y Democracia que vino a la política a regenerar, que nosotros denunciamos grandes casos de corrupción en España y ahora no pienso dar un paso atrás en esta materia. Lo que sí creo es que en materias como la Unidad de España y la Constitución tenemos que estar juntos, pero luego en materia política de regeneración, de reformas y tal, tenemos mucho de que hablar y discutir Partido Popular, UPyD, Ciudadanos y los partidos que tengan representación en la Cámara. Y eso me gusta de la política española y yo espero que haya más altura de miras en la Cámara y pensemos más en las iniciativas que vayamos a poner en marcha, que la situación actual, que he visto desde fuera, sinceramente da bastante vergüenza. Yo entiendo que la ciudadanía esté harta, que la ciudadanía esté cansada y desmovilizada y que algunos no quieran ni siquiera ir a votar. Y hay que decir a la gente que hay esperanza de que podemos sacar a España adelante y que vamos a ponernos en marcha, a trabajar rápido para... Yo creo que la ciudadanía esté harta y gran parte de la ciudadanía está deseando volver a votar para cambiar el voto que emitió en el mes de abril, porque se han dado cuenta de que aquel voto ha servido para bastante poco. Pues yo te recomendaría con todo el respeto que preguntaras a la ciudadanía porque yo, que defiendo la política, que me encantaría dignificar la labor política, que llevo muchos años dedicada a política, que tengo una experiencia en política municipal, que ahora estamos hablando de política nacional, veo cuando salgo a la calle la gente muy cansada con la clase política y hay que darles un rayo de esperanza, hay que darles ilusión y demostrarles que tenemos ganas de trabajar para aportar soluciones y mejorar sus vidas, pero es verdad que la gente está descontenta con la clase política. Yo, sinceramente, creo que están bastante hartos. Sí, pero muchos de ellos deseando volver a votar, que no es incompatible. Bueno, si yo entiendo que a mucha gente no le guste ver a Pedro Sánchez de presidente del gobierno y ahora hay una oportunidad para ver si esto da la vuelta. Correcto. Pero sinceramente, el señor Sánchez parece ser, o él cree, de hecho habla como si ya hubiera salido elegido el 10 de noviembre, yo espero que no, pero la gente sobre todo lo que quiere es que trabajemos para poner soluciones. Ya, incluso los que no quieren ver a Pedro Sánchez, lo que quiere es que nos pongamos ya a trabajar los políticos para solucionar los problemas que tiene España en vez de tener que estar en esta repetición electoral continua hasta que volvamos al bipartidismo. Pero hay una noticia, Pedro Sánchez es político y también es candidato. Por lo tanto, si los españoles deciden votar, pues, y además con mayoría... Lo que me ha encantado, de verdad, de Cristiano, es el momento de regeneración democrática. O sea, seguís con ello cuando habéis apuntalado en comunidades autónomas en las que podíais haber cambiado por ética ya de al final de tantos años de gobierno del Partido Popular, una entrada de aire fresco y la habéis desaprovechado. O sea, el momento ese de regeneración democrática no me acaba todavía de creer mucho de Ciudadanos. Bueno, yo creo que una cosa es hablar y otra cosa es dar trigo, como dice el refrán. Entonces, toda esta operación, digamos, mediática de marketing político, de España suma, que me comentaba la compañera antes, a mí me parece bien. Es decir, yo creo que España suma España. Luego otros determinados partidos, no sé si sumarán tanto, pero lo cierto es que Santiago Abascal ha puesto sobre la mesa una oportunidad precisamente para que en el Senado sacara mayoría una opción que apoyara el 155 y además bloqueara cuestiones que podría hacer el Partido Socialista teniendo mayoría en el Senado, que es presentar un solo candidato, y se lo ha propuesto a Ciudadanos y al Partido Popular, y han dicho que no hay. Es decir, que esos cambios y esas regeneraciones de las que hablan muchos, yo creo que estoy muy de acuerdo con Cristiano, que hay algunos que pretenden fortalecer el bipartidismo y han hecho esta jugada cuando gobiernan en Europa, tanto el Partido Popular, el Grupo Popular Europeo, como el Grupo Socialista, y en Alemania también llevan gobernando muchísimos años, y lo que pretenden es un poco fortalecer ese bipartidismo que nadie lo compra ya, porque evidentemente hay opciones que plantean cosas totalmente distintas, y luego a la hora de la verdad ni hay regeneración, ni se cambian las listas, se ponen a los de siempre. Y por otro lado, cuando hay una opción real de presentar cada una de las fuerzas teóricamente constitucionalistas de centro-derecha, de presentar un candidato cada uno al Senado y que se aglutine el voto y se saque una mayoría del Senado, ahí no le siguen a Santiago Pascal ni al partido político Vox. Por lo tanto, y luego lo de Ciudadanos, con respecto a Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha han llegado a acuerdos con Emiliano García Page, las tres capitales de provincia, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real, se las han cedido al PSOE cuando podían haber negociado con el PP y con Vox y podía haber habido una alternativa, por lo tanto, yo no me creo eso que dices de hombre, Albert Rivera dijo que no, bueno, dice que no depende en qué sitio o que nos basamos la política en si te cae bien Pedro Sánchez o no te cae bien Pedro Sánchez o te cae mejor Emiliano García Page y el interés de los españoles, ¿qué pasa? Bueno, las elecciones del 10 de noviembre en el centro de la actualidad política vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para abordar otros asuntos también relacionados, por ejemplo, el acuerdo que han alcanzado UPD y Ciudadanos de tal manera que Cristiano Brown irá en las listas al Congreso por Ciudadanos. Ahora nos contará en qué consiste ese acuerdo. Antes les recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche, ¿debería la justicia actuar en Cataluña para proteger a los médicos que atienden a sus pacientes en castellano? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40, si creen que sí, 905 80 81 41. ¿Llevar a los niños al cole? ¿Sí? ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupado en alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. ¡Gracias! 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 A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, Proyecciones de la Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la Luz Oriental en el Distrito Televisión. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos hombres que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás realizada por el ser humano. Este libro les trasladará a un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones, donde descubrirá a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. Conocerás las increíbles gestas de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo. Hispanoamérica. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando. ¿Debería la justicia actuar en Cataluña para proteger a los médicos que atienden a sus pacientes en castellano? Si creen que no, 905-80-81-40 y si creen que sí, 905-80-81-41. Seguimos en Crónica Nacional y como les contábamos el lunes pasado, UPyD ha alcanzado un acuerdo con Ciudadanos para concurrir juntos ambas formaciones a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. En función de este pacto, el líder de Unión, Progreso y Democracia, Cristiano Brown, será el número 7 de la lista de Ciudadanos por Madrid y el filósofo Fernando Sabater cerrará la candidatura por esa misma provincia. Don Cristiano Brown, la verdad es que teniéndole a usted aquí, ser el más indicado para contarnos por qué este acuerdo. Bien, yo creo que la situación que estamos viviendo en España, tanto de bloqueo como de falta de medidas, porque todos echamos en falta esas famosas reformas estructurales que se han venido hablando durante mucho tiempo y no se han puesto en marcha, pues creo que es el momento de sumar fuerzas para llegar a estas elecciones más fuertes con un mensaje a todos esos españoles moderados que quieren ver esos cambios y UPyD y Ciudadanos, que tenemos mucho en común en nuestro discurso, pensamos que es un momento para ir de la mano y además contando con figuras como Sabater, al que aprecio y siempre me ha apoyado al frente del partido desde que asumí la dirección, para mí es un lujo que los dos vayamos en la lista por Madrid y aportemos nuestro granito de arena para cambiar el escenario actual y empezar a poner este país donde se tiene que poner, porque la gente habla mucho de debates, pero tenemos que empezar a pensar en esa España a largo plazo, que queremos construir dentro de 5, 10 años y un futuro próspero para todos. ¿Podemos decir que el ideario de UPyD y el de Ciudadanos son lo mismo? Nosotros, a ver, tenemos parte del discurso, yo creo que hay una parte muy importante del discurso que es común, que es lo que destaco ahora mismo, lo que nos une más que las cosas que nos separan y ahora mismo hay las medidas y las reformas que estamos poniendo sobre la mesa en materia de educación, en materia de competitividad, en materia de combatir la España vaciada, yo creo que estamos caminando de la mano, entonces en ese aspecto el programa electoral y el discurso que hizo este sábado Albert Rivera lo compartimos y nosotros es verdad que tendremos diferencias, mantenemos nuestra independencia para en caso de propuestas políticas que haya diferencias poder debatirlo, pero en principio el programa y las reformas que quiere España las compartimos. Ustedes ya habían hecho un acercamiento en las pasadas europeas, usted fue como número 11 en las listas de Ciudadanos al Parlamento Europeo, solo sacaron 7, pero su compañera Maite Pagazaurtundú así salió. Efectivamente, Maite Pagaz está haciendo una espléndida labor, ya la ha venido haciendo durante los 5 años anteriores en el Parlamento Europeo, se nota esa experiencia, se nota que sabe pelear, tanto en Bruselas como en Estrasburgo y es un lujo tener a Maite como eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos. Hoy mismo Maite ha estado haciendo iniciativas, pidiendo que se abra un tribunal penal contra la masacre y los asesinatos que están ocurriendo en la zona de Turquía y creo que ahora mismo lo que toca es seguir trabajando en las instituciones con calidad como lo hemos venido haciendo siempre y eso un poco es lo que también aportamos, esa capacidad de trabajo, ese buen hacer, ese trabajo minucioso para hacer una política de calidad. Nosotros siempre hemos sido fiel a eso, hemos estado trabajando todos estos años, yo he estado trabajando a nivel local, pero UPyD tiene que estar ahí y aportar ese granito de arena para cambiar las cosas y ser útiles a los ciudadanos en definitiva. UPyD perdió su presencia parlamentaria en las últimas generales de diciembre de 2015, fueron las últimas a las que se presentó, obtuvieron entonces 155.000 votos, ¿ese es el capital que aportan ustedes ahora a Ciudadanos? Bueno, nosotros aportamos un legado político institucional importante, yo creo que UPyD cuando entró al Congreso de los Diputados abrió unos temas de debate en España que antes no se hablaba, no se hablaba de una ley de transparencia, no se ponía en la política el tema de la regeneración, hablábamos ya de los problemas que teníamos en la unidad de España cuando UPyD propuso que se recogiera en el Código Penal el convocar un referendo ilegal, como ha pasado después porque se veía venir, creo que hicimos una gran labor en la lucha contra la corrupción y ese legado político de UPyD los españoles lo recuerdan, recuerdan esa buena labor parlamentaria que hizo Rosa Díez y creo que eso aportaba bastante a un proyecto que va a pedir la confianza de los españoles el próximo 10 de noviembre. ¿Qué opina usted de que Rosa Díez, la fundadora de UPyD, se esté aproximando ahora al Partido Popular? Bien, yo respeto todas las decisiones personales, yo respeto a Rosa principalmente por su labor institucional, creo que para mí fue un orgullo tener a Rosa de portavoz en el Congreso de los Diputados y las decisiones personales que ella pueda tomar ahora mismo, vamos, habría casi más que preguntársela a ella, yo desde mi punto de vista como presidente de UPyD lo que me queda por hacer es respetar sus decisiones. Rosa Díez partía del Partido Socialista, fundió UPyD, ahora se ha presidido al PP, ¿es una evolución lógica de ese marco político en el que se encuentran? Yo creo que Rosa Díez ahora mismo no está dentro del Partido Popular, compartió recientemente un evento con el Partido Popular sobre la unidad de España y la unidad constitucional y creo que Rosa Díez ahí nunca ha cambiado de discurso, entonces a mí me parece bien que Rosa, que además en ese evento se declaraba públicamente socialdemócrata, estuviera ahí para hablar de cosas tan fundamentales como es la defensa de la Constitución, las libertades básicas de nuestro país y en ese discurso Rosa nunca ha cambiado de opinión. A mí, como decía anteriormente en nuestros debates, es que creo que ahí en España tiene mucho que aprender para que temas tan básicos de libertades, de convivencia, de derechos fundamentales, no sean arma política entre partidos que compartimos la misma Constitución y respetamos el Estado de Derecho, con lo cual no me parece mal coincidir en un mismo evento cuando el tema que se trata es tan básico, tan de primero de democracia, quiero decir, entonces me parece bien que Rosa siga defendiendo ese mensaje, significa que sigue en forma políticamente. ¿Podemos entender que esto es el inicio de la desaparición de UPyD? ¿Esa integración en Ciudadanos acabará disolviéndose dentro del nuevo partido? Nosotros cuando llegamos a un acuerdo en mayo para que Maydee siguiera en Europa, también escuché preguntas similares de que UPyD iba a desaparecer y no fue así, de hecho el acuerdo se basaba en mantener nuestra independencia al igual que lo estamos haciendo ahora, entonces en mayo no desaparecimos dentro de Ciudadanos, estamos ahora mismo en octubre y tampoco vamos a desaparecer ahora, tenemos nuestra independencia como partido, yo soy presidente del partido y fue elegido también recientemente en las primarias para representar como candidato de UPyD, pero es verdad que hemos llegado a un acuerdo de última hora para unir fuerza para estas elecciones, lo cual creo que es bueno para todos los españoles porque es un mensaje que mucha gente estaba deseando oír. ¿Pero hay hueco para tantos partidos? Si realmente hay similitudes programáticas entre UPyD y Ciudadanos, ¿no tiene más sentido unificar fuerzas en un proyecto común en vez de mantenerse aislados, aunque sea con pactos puntuales como este? Yo creo que los partidos tenemos que entendernos, si hemos repetido las elecciones ha sido por falta de entendimiento, pero tenemos que entendernos, nos podemos entender así a través de estos acuerdos, pero lo que no podemos negar es que España es un país plural. El 28 de abril lo que salió de las urnas fue pluralidad, lo que vinieron a decir todo el conjunto de los españoles que fueron a votar es que España es un país plural, y eso lo tienen que entender algunos dirigentes políticos que quieren gobernar en gobiernos monocolor, que ahora mismo España quiere diferentes opciones políticas, y eso hay que respetarlo, y los políticos tenemos que saber leer lo que quieren los españoles, y tenemos que dialogar, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que sumar fuerzas, y pensar más en el interés general que en nuestras propias siglas de partidos, y mirar al futuro con esperanza de que nuestra política va a cambiar. Es verdad que otros países de Europa han cambiado antes que nosotros en hacer gobiernos en coalición, en dialogar, en poner medidas sobre la mesa, y el interés de sus ciudadanos antes que los intereses partidistas. España tiene que llegar a ello, yo creo que el 10 de noviembre tenemos que volver a dar un mensaje de pluralidad política en las urnas a los dirigentes políticos para que sepamos entendernos, yo no creo que seamos capaces de ir a unas terceras elecciones, sería el fracaso de la política. Entonces, como sabemos que no se van a repetir las elecciones por tercera vez, vamos a ser obligados a negociar, y a mí me gusta la opción que estamos poniendo UPy de Ciudadanos sobre la mesa, vamos a negociar pero medidas concretas pensando en interés general de lo que queremos construir, esa España de futuro que queremos construir, porque llevamos hablando muchísimo tiempo de reformas, y lo que pasa es que la ciudadanía ve cómo se acerca una nueva crisis económica, y piensa, qué triste que hemos sufrido tanto con la crisis económica anterior, y no hayamos aprendido nada, que hemos confiado en el turismo, que sabemos que es una buena industria que tenemos en España, y en el ladrillo para sacarnos de la crisis, pero no hemos hecho las reformas para hacer una España verdaderamente competitiva, no hemos hecho una reforma de la educación estable a largo plazo, no hemos hecho reformas estructurales que llevamos años pidiendo en nuestro país, una reforma energética para ir en la línea esa de la competitividad. Entonces, los españoles miran un poco desesperados cómo ven que las soluciones a los problemas no aparecen sobre la mesa, y entonces yo creo que el cambio de discurso, sumar fuerzas, el ir de la mano, es bueno para España, es bueno para todos, y espero que el 10 de noviembre la gente moderada vea que esto es una solución para mantener esa pluralidad política, para conseguir regenerar la democracia y a la vez poner medidas sobre la mesa. Pues solo nos resta desearle mucha suerte el 10 de noviembre. Muchísimas gracias. Ya lo saben, Cristiano Brown, presidente de UPyD, que se presenta en el número 7 de la lista de Ciudadanos por Madrid al Congreso de los Diputados. Veremos en qué desemboca todo eso. Seguro que lo vemos y seguro que lo comentamos. Tendremos ocasión. Usted seguirá siendo contertulio habitual de los intocables, por muy diputado que sea, ¿no? Es un placer venir aquí y siempre que me inviten, vendré. Será usted siempre bienvenido, como son casi todos los partidos políticos que quieren venir. Bueno, seguimos hablando de otros partidos. ¿Saben ustedes que Miquel Iseta, el líder del PSC, de los socialistas catalanes, no tuvo intención de apoyar la moción de censura presentada por Ciudadanos contra Quim Torra bajo ningún concepto, ni siquiera con él mismo como candidato alternativo del constitucionalismo? Así lo ha revelado hoy Lorena Roldán, la líder de Ciudadanos en Cataluña, que defendió esa iniciativa contra el presidente catalán. En una entrevista en Cataluña Radio, Roldán ha explicado que en la reunión que mantuvo con Iseta, previa a la celebración del debate, le ofreció al primer secretario del PSC que se presentara él como candidato alternativo y él lo rechazó. ¿Qué os parece, Lorena? Bueno, yo lo primero que quiero hacer es dar la enhorabuena a Cristiano, porque me parece que es estupendo que vuelva a esa primera línea política en nuestro país. Sí, pero tengo muchas dudas de que haya elegido el partido adecuado para sumarse. Y ahora lo hilo con la pregunta que acabas de hacer. Vamos a ver, ¿cómo podemos entender que Ciudadanos es un partido de buen ejemplo cuando en su momento Inés Arrimadas tuvo la oportunidad de someterse a una sesión de investidura, de dar un paso adelante y de dar una demostración a todos los catalanes y a todos los españoles de que de verdad cuando se movilizan y cuando acuden a las urnas hay una oportunidad de cambio? No podemos hablar de un partido valiente, es decir, me parece que en su momento las cosas no se hicieron bien. Es verdad que ahora Lorena Roldán ha tratado de enmendar la plana y de llevar a Miquel Iceta contra las cuerdas y posicionarla en un momento que comprendo que para el PSOE es muy complicado y muy complejo y que le ha supuesto un striptease público de dónde está el PSOE en Cataluña y cuál es la situación que tiene en relación con el resto de España. Por tanto, estoy de acuerdo en que lo que ha sucedido en el Parlamento de Cataluña ha sido sencillamente poner luz y taquígrafos a lo que todos sospechábamos o todos veíamos, pero también estoy de acuerdo en que Ciudadanos ha sido muy oportunista con el momento que ha elegido porque tuvo el momento adecuado cuando se constituyó el Parlamento de Cataluña para haber dado ese paso adelante. Ese paso adelante que de verdad solo ha dado el Partido Popular con una propuesta que se llama España suma o Cataluña suma o cualquier comunidad autónoma suma. El resto resta. Cristiano, para ser usted de otro partido le toca defender a este otro. Nada bien, a mí me sorprende porque el tema de Inés Arrimadas, que no tenía la mayoría suficiente para la investidura en su día, fue exactamente lo que le pasó a Mariano Rajoy. A mí es que no me gusta entrar en este discurso de Itumás, pero la primera legislatura fallida que tuvimos en España fue porque Mariano Rajoy no se sometió a la investidura cuando había ganado unas elecciones. Inés Arrimada ganó las elecciones en Cataluña y no se presentó a la investidura. ¿Por qué? Porque la matemática no salía. Y esto de llamar oportunista a una moción de censura que ha apoyado el Partido Popular, yo pensé que el Partido Popular había entendido el discurso que hay detrás de esta moción de censura cuando estamos hablando de algo sumamente serio cuando hay unos presuntos terroristas siendo investigados por manejar goma 2. Es que esto, a ver si escucha a Torra, y me recuerda un poco el discurso de Arzallos cuando hablaba de los chicos de la gasolina quitando importancia a la calle Borroca y estamos diciendo una cosa, señores, se había cruzado una raya en Cataluña cuando ha habido estas detenciones y creo que la moción de censura estaba sumamente justificada. La investidura de Inés Arrimadas, que por cierto, es verdad que me toca defender las decisiones de Ciudadanos, hombre, si las matemáticas en ese momento no dan, pero para mí decir que aquí se ha cruzado una raya y que hay partidos que condenamos la violencia y nos preocupa que haya comandos, estos CDRs, no sé por qué lo ni a la zona, pero que nos preocupa que haya personas que estén manejando goma 2 y esté ocurriendo esto en Cataluña, a mí me parece justificada la moción de censura y el PCC podía aceptar y votar a favor de la moción de censura y si el señor Sánchez el día de mañana considera que hay que aplicar el 155, tiene que llamar a los partidos constitucionalistas para hacerlo. Lo que no puede hacer el señor Iceta es mirar para otro lado cuando es sumamente grave lo que está ocurriendo en Cataluña y creo que no hubiera pasado absolutamente nada porque es verdad que no hubiera caído Torra. No se mira a otro lado y la línea se ha pasado y se ha pasado, llevamos dos años con la línea traspasada. Entonces, en cualquier caso, estoy con Lorena y esto también lo dije en una intervención la semana pasada, la oportunidad la tuvo Inés Arrimadas, oye, ganó las elecciones, primer partido constitucionalista que gana y con una amplia mayoría, presentate, presentate y es la oportunidad para que Torra no hubiese llegado y ya habéis estado un año entero en el Parlamento prácticamente sin ningún tipo de iniciativa. Se anuncian elecciones, uy, se corre, se corre. Y aparte, si realmente queréis que salga adelante esa moción de censura, no te reúnes diez minutos antes con Miquel Iceta, trabaja sobre esa moción de censura, pero si lo que quieres es simplemente tener un acto electoral, no cuentes que con otros grupos participen de tu acto electoral de ninguna manera. Yo creo que si Inés Arrimadas se hubiera presentado a la investidura, no hubiera salido elegida, una vez más también hubiese presentado ahora la moción de censura, porque creo que los hechos ocurridos en Cataluña son sumamente graves y lo justifica. Estoy de acuerdo. Y ofrecer a Iceta la posibilidad, incluso como ha salido hoy, de decir, oiga usted, si usted lo que quiere es que demos el mensaje de que estamos juntos y le ponemos a usted, oiga, súmese y le ponemos. A mí me parece un acto de generosidad política, vamos, importante, necesario en nuestro país y ahora mismo no sé por qué sigo sin entender que el Partido Socialista se haya sumado. ¿No? ¿Que la gente quiere considerar que ahora mismo estamos en un periodo preelectoral y la gente no quiere moverse de sus siglas? Yo creo que hay suficientes motivos en temas tan serios como esto para que los partidos nos juntemos y el PSC hubiese apoyado. Llevamos todo el año el periodo preelectoral, todo el año vamos. A ver, Lorena y Ricardo, por favor, a ver, Lorena. Bueno, es que eso, juntémonos, eso tiene un nombre, ya lo he dicho, lo llevo diciendo todo el programa, se llama España suma, Navarra suma, Cataluña suma. Es verdad que la moción de censura era necesaria en Cataluña, pero lo que pretendo decir es que la credibilidad de ciudadanos habría sido muchísimo mayor si en el momento en el que tuvieron la oportunidad, al menos la oportunidad, no digo que los resultados fueran a haber sido diferentes, probablemente no, pero el gesto de la ciudadanía es muy importante. ¿Con qué rigor podemos dirigirnos ahora a los catalanes y pedirles de nuevo que el día 10 de noviembre ejerciten su derecho al voto con esa responsabilidad? Hay que demostrar con hechos que estamos dispuestos también los demás a dar un paso. Pero que la responsabilidad no se basa solo en hacer un acto cara a la galería y utilizar al Parlamento en esa materia. O sea, yo considero que aquí ha ocurrido unos hechos importantes en Cataluña que ha justificado esta moción de censura. Es como decir, ¿por qué Rajoy no aprovechó la oportunidad de presentarse a la presidencia del gobierno si sabía que no tenía los apoyos parlamentarios? Porque Rajoy había ganado unas elecciones. Es que te puedo devolver la pregunta y digo, es que no quiero entrar en el imputado más. Es que creo que hay hechos justificados, hay hechos justificados... Hay hechos justificados, hay hechos... Bueno, se necesitaba una mayoría... Primero porque el jefe del Estado... No será necesario encastearnos en este asunto, Ricardo. Bueno, con respecto al tema de la moción, efectivamente yo creo que sí está orientada desde un punto de vista electoral, eso sí es cierto, pero bueno, hubiera sido responsable que todo el mundo hubiera apoyado y evidentemente que IZ no lo apoye, pues es una vergüenza porque yo creo que en cuestiones como son la unidad de España y en una situación además de terrorismo, yo creo que todo el mundo tiene que ser... Si vosotros, Vox, hubierais tenido diputados en el Parlamento de Cataluña, ¿la habríais apoyado? No lo tenemos, pero vamos, seguramente que hubiéramos apoyado cualquier iniciativa que defienda la unidad de España, evidentemente, claro. Por eso que yo puedo coincidir contigo, quizá sea un momento preelectoral. A lo mejor era por cuestiones electoralistas, pero bienvenida sea esa moción. El PP la apoyó, Vox, si hubiera apoyado, quien no quiso apoyarla, sus motivos tendría. Pero la cuestión es que el Partido Popular la había presentado antes, hacia un mes, y Ciudadanos no se juntó. Entonces, ¿a qué estamos? ¿Es una cuestión de fechas, una cuestión de calendario? Supongo que influye mucho el hecho de la goma 2. No, 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 el apreteo creo que también es una responsabilidad. Es una amenaza verbal, evidente, evidente. Pero es que además de la amenaza verbal, cuando ya tenemos goma 2 encima de la mesa, tenemos detenidos por estar fabricando bombas, hombre, lógicamente he dado un paso. Me agrada que digas que el apreteo es suficiente, porque por mí basta con el apreteo para aplicar el 155, para mí basta, veo que para ti también. Desde que un presidente esté animando a la rebelión o la desobediencia civil… Es suficiente para aplicar el 155, te doy la razón. Ahora, el 155 es el Senado y es entre quien tiene la responsabilidad del Senado. Que cambian las bombas y justifican el 155. Igualmente, ¿no? Que lo tenemos que llevar. Por eso creo que es un salto cualitativo evidente. Estaba Ricardo hablando, que lo hemos interrumpido. No, que de hecho, primero darte la enhorabuena también por tu nueva posición política y que tengas muchos éxitos. No obstante, pues evidentemente yo estoy viendo que, cierto que UPyD, un partido que era de centro progresista, ¿no? Así os calificaba, centro izquierda o como fuera. Pero os unís a Ciudadanos y el Partido Popular rescata ahora a Rosa Díez. Estáis cada vez más cerca, ¿no? Porque hablabas tú también del tema de la socialdemocracia, que decía Rosa Díaz. El PP quiere ahora reivindicar también a lo mejor la socialdemocracia y luego ya lo que quedaría ya del todo es que llegarais a un acuerdo con el Partido Socialista con una gran coalición, es decir, el tricentrito ya a todos los niveles, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que están diciendo algunos determinados dirigentes. Es decir, las diferencias, cuando hablabas tú antes del tema de España suma entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos es mucho menor que con nosotros que llevamos una serie de temas que están al margen del consenso progre, como el tema de la ideología de género, como el tema de la inmigración masiva, como el tema de la crítica a un sistema autonómico que está quebrantando la igualdad de oportunidades entre todos los españoles. Entonces, yo os animo a que lleguéis a un acuerdo, yo qué sé, el consenso suma o como fuera, porque España también está feo porque todos somos españoles de una manera o de otra. O sea, utilizar el nombre... No, de una manera o de otra no. Somos españoles, todos. Claro, claro, claro. Cada uno a nuestra manera. Cada uno de sus padres y de sus padres, pero somos todos españoles. Bueno, entonces, llegar a un acuerdo entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos y así no nos lleváis a nuevas elecciones. Vaya, a lo mejor tenemos acuerdo entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. ¿Saben ustedes que Pablo Iglesias ha decidido bajar el diapasón de las críticas contra Íñigo Errejón? Sí, sí. A un mes para las elecciones generales, el secretario general de Unidas Podemos es consciente de que su excompañero de partido podría ser su socio tras el 10N y evita entrar en cualquier enfrentamiento. Errejón no es en absoluto un adversario. Lo son los poderosos que se presentan a las elecciones, ha dicho. En una entrevista, Iglesias ha pedido a los suyos ser extremadamente respetuosos con los problemas internos de más país, en una clara referencia a las dimisiones de Clara Serra y de Pablo Soto. No podemos ser oportunistas ni meter el dedo en el ojo, ha dicho, para tender esa mano a Errejón. En un futuro suponemos que no muy lejano para llegar a acuerdos de gobierno. ¿Qué os parece? Se habían peleado, van por separado y ya están tendiendo puentes por si tienen que juntarse otra vez, ¿o qué? Bueno, yo creo que claramente Pablo Iglesias tiene miedo, empieza a tener mucho miedo a la figura de Errejón. ¿Hace bien? Hace bien, yo creo que tiene motivos para tenerlo. Viendo las encuestas parece que le va a dañar. Lo que sucede es que los madrileños conocen bien a Errejón, lo conocen bien en estos poquitos meses que lleva siendo diputado en la Asamblea de Madrid, en los que, por cierto, por allí no ha pisado prácticamente, lo cual debe ser práctica habitual, la vida cuenta de lo que pasó en Málaga con su beca, etcétera, debe trabajar siempre con el sistema del teletrabajo, le conoce muy bien, no ha pisado por allí, no ha tenido iniciativas, ya ni siquiera es el portavoz de su formación y el jueves pasado en el pleno de la Asamblea no estaba ni sentado en su sillón más de la mitad del tiempo. Yo creo que Pablo Iglesias ha dado cuenta de que ha criado un cuervo y ahora, pues a lo mejor le va a sacar los ojos. Yo creo que no, que prácticamente tal como, y todavía es pronto para poder analizarlo a través de las encuestas, no va a arañar lo suficiente a Podemos y en todo caso, por lo que se está viendo, probablemente arañe un poquito más al Partido Socialista y de ahí también por el análisis de los mensajes, que evidente que al final lo que sea que es... moderada que Pablo Iglesias y que pueda arañar más al PSOE que a Podemos. De lo que se ve ahora, el partido prácticamente se mantiene. Pero si es un trosquista. ¿Cómo? Perdón. Es un trosquista, o sea, por mucho que vaya vestido de niño pera, ¿no? Yo creo que no. Va vestido de niño bien, pero es un trosquista. Pero bueno, en cualquier caso, no acabo de ver ese movimiento, no sé si irá todo lo bien posible y ya con la demisión de Serra, a ver, en el momento de formarse un partido, no tienes una estructura, hacer unas elecciones en 18 circunscripciones y tener toda esa base va a ser un poco... A ver, es más solidaridad a Podemos que a más país. Pues ahora mismo creo que ese trabajo adelantado, que es normal a la hora de afrontar unas elecciones, es básico, es básico. Vamos, yo creo que más país... Mira, un mes en España da para mucho y en política es eterno. O sea, yo, si una semana da para bastante, un mes ya ni te cuento. Entonces, más país está empezando ya a tener sus primeros dolores del crecimiento y lleva dos días. Entonces, ya están habiendo dimisiones, ya están teniendo problemas y Podemos va a saber aprovecharse de esa situación. A ver, yo estoy de acuerdo con que el mensaje populista del señor Iglesias y el mensaje populista del señor Errejón es una trampa. Es una trampa que intenta engañar a la ciudadanía y me da pena porque además intenta engañar a las clases más necesitadas y las que más han sufrido de la crisis con mensajes que no se pueden sostener. Lo que sí es verdad es que el señor Iglesias ha tenido ahí un golpe en la primera línea de flotación con la aparición de más país, que muchas de las formaciones que la ha apoyado han decidido apoyar a Errejón y eso electoralmente le va a pasar una factura muy grave. Con lo cual, prácticamente el señor Iglesias no sé si va a tener futuro político a partir del 10N con unos malos resultados. Yo me empiezo a preocupar cómo va a pagar el chalet de Gala Pagar si el señor Iglesias no le va bien en política y se tiene que dedicar a otra cosa. Lo que sí ha sido un mal movimiento en no ver que la estrategia del PSOE era llevarnos a las elecciones, porque muchos comentaristas ya decían que al Sánchez lo que le interesaba era la repetición electoral. Así que Pablo Iglesias, en vez de estar no aceptando la propuesta inicial, si hubiera dado un giro en ese pleno de julio de investidura, al PSOE no le hubiera salido la estrategia y Pablo Iglesias no tendría pesadillas con Errejón todas las noches a ver si le va a quitar incluso los escaños de Madrid, que a ver quién pone de dos en Madrid por si no salen dos. Sí, pero bueno, ese posible gobierno hubiera sido un desastre porque no era solo con esto, sino también con todos los separatistas y hubiera traído la ruina a España. Entonces, casi mejor, pero vosotros podéis haber tenido la oportunidad de darle estabilidad a España de otra manera y a lo mejor podéis haber atornillado a este señor de alguna manera, tanto el PP como Ciudadanos. Pero bueno, yo creo que no aporta nada tampoco al nuevo panorama político, es decir, al panorama político este hombre, Errejón y más país, no aporta absolutamente nada, lo que va a hacer es fraccionar evidentemente el sector sociopolítico de la extrema izquierda o de la izquierda que vota a Podemos y bueno, es uno más de ese consenso que hablaba yo antes, es decir, que hay una serie de temas que no aportan nada. Aquí el único que aparece en el panel político con ideas distintas de ese consenso progreso es el partido político Vox. Por lo tanto, Errejón es una escisión, una persona rebotada en un momento dado con el líder de su partido, ha montado una escisión y sus temas políticos son los mismos que el resto. El consenso del que hablábamos antes en determinados temas que son sacrosantos y que solo hay un partido que se atreve a defender lo contrario que es Vox. Bueno, estamos hablando de los movimientos de los diversos partidos de cara a las elecciones del 10 de noviembre, pero ya saben que esta noche les estamos preguntando en nuestra encuesta. ¿Creen ustedes que la justicia debería actuar en Cataluña para proteger a un médico que atiende a sus pacientes en castellano? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque resulta que Pedro Sánchez está empeñado en sacar a Franco del Valle de los Caídos antes del 1 de noviembre. ¿Creen ustedes que lo conseguirá? Ahora les contamos. ¿Llevar a los niños al colegio? Sí. ¿Hacer la cena todos los días? No. ¿Ocupar un alto cargo en su empresa? Sí. ¿Sabes quién es? Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de siete años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar al móvil. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Ministerio del Interior. Ministerio del Interior. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractor. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando. ¿Debe la justicia actuar en Cataluña para proteger a los médicos que atienden a sus pacientes en castellano? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Bueno, la verdad es que a Pedro Sánchez se le acaba la paciencia. Quiere sacar a Franco del Valle de los Caídos y quiere hacerlo ya. Tiene intención de llevar a cabo la operación coincidiendo con la sentencia contra los golpistas del independentismo catalán. Pretende con ello formar una cortina de humo con este espectáculo de Franco. De modo que los medios de comunicación no se centren tanto en lo que pueda ocurrir en Cataluña. Según los cálculos de la presidencia, todo esto ocurrirá antes del 1 de noviembre. Y el Gobierno seguirá adelante con sus planes a pesar de que no cuenta con el permiso del prior de los benedictinos del Valle de los Caídos. Que de momento ha presentado un escrito ante el Supremo rechazando que la exhumación pueda iniciarse eliminando las medidas cautelares. Y anticipa que puede recurrir ante el Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Pedro Sánchez quiere llegar al 1 de noviembre, fecha de inicio de la campaña electoral, pudiendo exhibir ante sus seguidores su mayor logro, el paseo de Franco. A pesar de que no cuenta con la perceptiva e insubstituible autorización eclesiástica. Con lo que su acción supondrá violación del lugar sagrado. ¿En qué acabará todo esto, Ricardo? Bueno, a mí me parece que retorcer las leyes por interés electoral también. Y todo lo que son derechos fundamentales reconocidos desde el punto de vista internacional como el respeto por los lugares de culto. Simplemente porque él tiene interés de que coincida con respecto a una sentencia ya muestra realmente lo vergonzoso de la situación. Porque se está retorciendo la justicia, se está retorciendo todo el interés de un señor que lo que quiere es mostrar efectivamente que ha sacado a Franco. A la vez que a lo mejor toma medidas contundentes con los separatistas. Pero claro, es que no está respetando ni siquiera la voluntad de la familia, no está respetando tampoco la decisión de los benedictinos. Y por lo tanto esto está enmarcado en esa gran irresponsabilidad que supone la ley de memoria histórica. Apoyada por todos los partidos del arco parlamentario menos Vox, incluido PP y Ciudadanos. Y que además lo que pretenden es remover y deslegitimar toda nuestra transición. Y remover una serie de odios que estaban olvidados desde hace ocho años. Y que gracias a nuestra transición nuestros padres, nuestros abuelos llegaron a una reconciliación. Para que este señor ahora nos esté recordando una serie de cuestiones que realmente son absolutamente irresponsables. Volver otra vez con odios que ya estaban vencidos por parte de los españoles me parece que es una vergüenza. Y luego intentar eso retorcer y entrar a la fuerza sin escuchar ni siquiera al prior del Valle de los Caídos, al padre de los benedictinos. Se ve un poco cómo se retuerce nuestro sistema simplemente por interés de unos poquitos. Ana, ¿cómo lo es? Nadie retuerce. Existe un cuerpo legislativo. La ley de memoria histórica por mandato en el Congreso y como bien has dicho con el apoyo de todos los partidos en el Congreso dieron viabilidad y se aprobó esa ley. Y siguiendo la reglamentación vigente, pues uno de los artículos de la ley es dar a todas las víctimas a que sea resarcir los daños. Hay personas que han sido enterradas a la vez en el mismo sitio de su dictador. ¿Estás hablando de sumar a Franco, no? Claro, sí, estoy ya hablando. Entonces, de alguna manera es parte de resarcir a esas víctimas que están ahí. Entonces, convertir eso en un lugar de culto y de recuerdo para todas las víctimas me parece estupendo. Pero si recordamos que el Valle de los Caídos es un recuerdo a las personas caídas en el enfrentamiento, en esa guerra civil, creo que Francisco Franco murió en la cama. No ha sido una víctima de la guerra civil española. Entonces, me parecería estupendo que realmente... Pues que lo negocien con la familia, que son los que tienen que decidir en esos casos. No durió 15 días para que decidieran dónde podría que dieran una nueva localización. Y se hace de acuerdo a la legislación. El Supremo, que también ha dado su viabilidad y también ha dicho que tampoco hay... Cabe el recurso constitucional porque no se está vulnerando ningún tipo de derechos constitucionales. Lo dicen los juristas, yo no soy jurista, pero en cualquier caso no se está vulnerando, como señala el alto tribunal, como es el Tribunal Supremo, que no se están vulnerando ningún tipo de derechos constitucionales. Entonces, las heridas de todos, las heridas de todos y principalmente de los que ahí descansan y de sus familias, que no quieren que esté en el mismo lugar de la persona que dictó su muerte. Entonces, yo quiero que ese Valle de los Caídos sea un recuerdo histórico de lo que pasó en España y que sea para todas, para todas las víctimas. Pero no que sea el lugar donde... Vamos a ver, es que eso es una abadía, no es un monumento. Claro, pero es que también es una abadía religiosa. Una abadía que está al cuidado del valle, pero estaba ahí inicialmente. No, se creó el valle y luego ahí llegó la abadía. ¿Sí o no? Sí, pero bueno, es un monumento basado también en la reconciliación. Pero la legislación española, o la abadía, estando en España, está exenta de cumplir con la ley. Yo es que no entiendo lo que quieres decir, es decir, que si sacan a Franco, se sienten mejor desde el punto de vista espiritual, si allí están todos descansando. Creo que sí que muchas familias se sentirían muchísimo mejor. Y para comenzar, antes se ha dicho igualmente que él no quería estar enterrado allí. Oye, qué mejor honor que no recoger sus deseos. Lorena. Vamos a ver. Aquí está claro que Pedro Sánchez tiene muchos planes. Hacer hace poco, pero tiene muchos planes. Tiene ese plan antibloqueo. No, no, tiene muchos, muchos. A lo mejor es Iván Redondo el que le va diciendo qué planes tiene que tener, pero tiene muchos planes. Tiene ese plan antibloqueo. Tiene ahora el plan Franco. Y tiene ese plan mil del que nos desayunábamos esta mañana con la portada de la ABC comprando votos en un ayuntamiento de Sevilla, en el ayuntamiento de Huevar del Alfajare, prometiendo puestos de trabajo a votantes a cambio del voto para el Partido Socialista. Con lo que no contaba es que con la alcaldesa del PP, sorprendentemente elegida, porque es verdad que nadie esperaba que ella resultara elegida alcaldesa. Tras las elecciones de mayo, ordenó como primera medida cambiar la cerradura del ayuntamiento y o no pudieron ultimar esa tarea tan importante que era triturar los papeles y allí apareció lo que apareció. Me vas a comparar estos planes menores con la gran medida estrella de este gobierno. Son planes muy importantes, Javier. Es recuperar la memoria de Franco. ¿Sabes lo que sucede? Que el plan de Pedro Sánchez es exhumar. El plan del Partido Popular es sumar. Y en eso es en lo que estamos. Yo sinceramente, a ver, creo que todo en democracia se tiene que hacer con garantías y visto la situación, la posición del prior, la posición del Tribunal Supremo, creo que antes del 1 de noviembre, si son suficientemente responsables y su ambición electoral la contienen, antes del 1 de noviembre, no se va a poder hacer con todas las garantías, porque creo que el prior ha dicho que va a utilizar todas las armas legales para defenderse y tal. Ha dicho que les va a prohibir el acceso a la abadía, que es potestad suya. Yo con temas que, sinceramente, temas que no son de primera relevancia para la mayoría de los españoles, que están más preocupados por su puesto de trabajo, por la educación de sus hijos, la salud de sus padres o su propia salud, es un tema que el señor Sánchez ha puesto de actualidad política y yo lo que pediría es que se hicieran las cosas sin prisas. Yo, de cierto modo, me he manifestado en varias veces en el programa que me parece bien que se traslade los restos, pero yo sí que lo haría con calma, sin ser una herramienta electoral y sin prisas, porque así también daría todas las garantías. Yo no quisiera imaginar dónde pudiera acabar este Consejo de Ministros si por las prisas toman decisiones que luego un tribunal dice que no son correctas. Entonces, si van a recurrir, si la familia va a seguir peleando, busquen la fórmula de garantizar que se pueda exhumar y no utilicen esto como arma electoral cara a las elecciones del 10 de noviembre, porque, sinceramente, es verdad que es un tema que… ¿Crees, sinceramente, que pasado el Supremo la familia recurriría a Europa? ¿Entendería Europa que un dictador tuviera un monumento para la exaltación del dictador? Sí, yo estoy de acuerdo que no haya un monumento a exaltar de ningún dictador en Europa, pero que quiero decir que si han dicho que van a recurrir, que el prior se ha negado a que entren en la basílica, que se respete el sitio, como va a haber recurrido legal, yo lo que diría es que haga lo que hagas, lo hagan con garantías, en vez de hacerlo con prisas y corriendo porque queramos hacerlo coincidir con la sentencia del procés o queramos hacerlo coincidir con la pre-campaña electoral y, entonces, si es una estrategia de Sánchez que hizo bandera de esto desde el primer día que llegó a la Moncloa, como diciendo, lo que yo digo lo cumplo, porque lo dijo que lo iba a quitar inmediatamente y hemos ido cambiando los plazos cada dos por tres, que lo iba a quitar antes, creo que de julio de 2018 y estamos ya en el 19. Pues ahí ves que prisa es ninguna, se aprueba en el Congreso, existe una legislación, la ley de memoria histórica, ¿Tú no crees, Ana, que prisa antes de las elecciones para quitar a Franco? Yo creo que no, llevamos 40 años, o sea... Llevamos 40 años en democracia y se perdonaron todas las heridas, entonces ahora sacaron ahora cosas de... Hace 80 años, es que a mí me hace mucha gracia, es decir, yo creo que... A mí tampoco, es que a mí no me hace ninguna gracia que ahora mismo estemos removiendo cosas de las familias desde hace 80 años. No, vuelvo a decir, es el lugar para los caídos en una contienda civil, es el lugar para los caídos. Franco no murió en una contienda civil. ¿Y qué? ¿Está enterrado ahí? ¿Habrá que respetar a la familia? ¿Es un lugar de culto? Ya, a la familia se la ha preguntado, ya se la ha preguntado. ¿Y qué dice? ¿Que no quiere? Entonces, ¿por qué se tiene que poner el Estado de manera totalitaria a obligar a una familia donde tiene que enterrar a un fallecido? De las leyes aprobadas y tampoco del deseo de la mayoría de los españoles. ¿Pero cuál es el deseo de la mayoría de los españoles? El Congreso se ha expresado, ¿dónde tenemos la voluntad? A través de nuestra voto, en el Congreso de los Diputados. Bueno, pero tú no puedes retorcer, digamos, el derecho con respecto en contra de la familia. No se retorce. Ah, entonces si todo el mundo decidiera... Se aprueban leyes, se aprueban leyes. Yo no sé el concepto que tienes de democracia, pero es que se aprueban leyes. Yo creo que esto es bastante totalitario, o sea, que si el Parlamento decide que mañana el canibalismo se puede... Oye, que es una mayoría del Congreso, que votaran todos los partidos a favor. Bueno, pero que eso no quiere decir que esté bien hecho. Es que ningún partido se opuso, y tú mismo lo has dicho. Eso no retorcea. Eso se llama el juego democrático. Bueno, a la ley de memoria histórica, pero esto estamos hablando de otra serie de variables. En esto se basa para poder realizar esto. Estamos hablando de un sitio de culto, estamos hablando del derecho de la familia a poder enterrar donde quiera y oponerse a la exhumación. Se le ha dado esos siete días para que elija dónde pueden ir los restos. Esto es un Estado que obliga y que se quiere meter en un lugar de culto y exhumar a una persona que está fallecida. No, no, no. Sí, sí, ya está. No, no, no. Siguiendo la legislación. Es totalitario. Es totalitario. No, lo que es es una anomalía histórica. Lo que es es una anomalía histórica. ¿El qué? Y aquí, pues exactamente, tener un lugar. Está en la Plaza Roja, en Moscú. Es que no estamos hablando de Lenin y no estamos hablando de Rusia, estamos hablando de España. Entonces estamos hablando de lo que nos incumbe a los españoles, no de Rusia. Bueno, y eso es lo que nos... ¿Tú crees que ahora mismo desenterrar muertos y heridas? Pues una anomalía histórica, sí. Y heridas de todos los españoles. A mí no me habría ninguna herida. Yo no sé de qué heridas hablas, la verdad. Bueno, pues yo sí. Por ejemplo, mira, mi tío abuelo era alcalde de Alcalá de Henares, Gustavo Chamorro. Lo tiraron a una fosa, entre otros, un orde la checa. ¿Y qué tiene que ver con el hecho de que esté ahí un dictador? Bueno, es que no, que te quiero decir que estos temas, estos temas... No estamos hablando de la guerra, estamos hablando de un dictador de 40 años después que está enterrado ahí. Bueno, y claro, tendrá que enterrarse en alguna parte. Ah, bueno, pero es que estamos hablando de una persona que ha asumido a España en 40 años de una dictadura. Bueno, bueno. Y si tú quieres un recinto donde... Bueno, bueno, bueno. Bueno, veremos en que acaba todo esto. Sabemos que la voluntad de Pedro Sánchez es exhumar a Franco lo antes posible. Por cierto, no queda tiempo para el debate, pero sí para hacerles una puntualización. El Tribunal Supremo, este mismo Tribunal Supremo, que dice que se puede sacar a Franco sin pedir permiso ni a la familia, ni a la iglesia, ni nada, ha rebajado las condenas a los ocho acusados del caso de las agresiones a dos guardias civiles y a sus parejas en Alsasua, en Navarra, recordar a ustedes, en la madrugada del 15 de octubre de 2016. Consideran que no se puede aplicar la agravante de discriminación ni la de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad, que sí apreció la Audiencia Nacional. El Tribunal considera que ha existido prueba suficiente, bastante y válida, de las agresiones, también de las agresiones físicas y psicológicas causadas a las víctimas, para poder condenar por estos delitos de atentado a agentes de la autoridad, por lesiones, por desórdenes públicos y por amenazas. Pero no considera que el hecho de que fueran guardias civiles supone agravante por discriminación. La sentencia cuenta, eso sí, debemos decirlo, con dos votos particulares que consideran que sí debería considerarse ese agravante. Como ustedes recordarán, la Audiencia les impuso penas de entre 2 y 13 años, bueno, pues el Supremo la rebaja apenas de entre un año y medio y nueve años y medio. Simplemente por puntualizarlo, que ya no nos dé tiempo a analizar este asunto. Pero bueno, vamos a ir cerrando la encuesta que les hemos planteado esta noche. Les hemos preguntado si la justicia debería actuar en Cataluña para proteger a los médicos que atienden a sus pacientes en castellano. Y ustedes nos han contestado que sí debería en un 92%, que no en un 8%. De todos modos tienen los teléfonos abiertos por si quieren seguir participando. Se nos acaba el tiempo, don Ricardo Chamorro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer siempre. Don Cristiano Brown, muchas gracias y suerte en esta nueva etapa política que ahora inicia. Muchas gracias. Y Ana Ruiz, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vamos, pero no se vayan lejos, que sigue nuestra programación. Les dejamos ahora con el mejor de los malvados, un western que nos retrotrae al tiempo en que acabada la guerra de Secesión, un montón de sudistas se han convertido en bandoleros. Bueno, pues un mayor de la Unión decide convencerles de que dejen de luchar y que acaten la constitución de la Unión. Ellos estarán dispuestos a hacerlo, pero el detective que les anda pisando los talones no piensa dejar escapar tan fácilmente a sus presas. En fin, que disfruten de la película. Nosotros, bros, mañana, mañana jueves, con un especial, especial economía, porque estamos todos hablando de política, de elecciones y, mientras tanto, la casa sin barrera. Todos los indicadores apuntan a que estamos en puertas de una gravísima recesión. Por eso, mañana, lo siento, Cable, será un especial economía en el que analizaremos la situación económica con tres prestigiosos economistas, cada uno de ellos de una tendencia política diferente y con un periodista especializado en automación que se considera uno de los sectores clave para ser termómetro de la situación económica. Les esperamos, por lo tanto, mañana, en ese especial economía, aquí, en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!